La diputada provincial Clara García también hizo referencia al problema de seguridad en Santa Fe y de las medidas que cree necesarias tomar. La escuchamos. Primero, gracias por esta pregunta y no debemos naturalizarla, porque como bien decía Estefanía, como uno lo lee todos los días, ya parece ser una noticia normal. Sin embargo, nos tiene que doler. Yo cuando pienso en Rosario, por ejemplo, hace escasos días murieron baleadas dos hermanas, una un día o otra el día siguiente. Uno piensa, esa madre, anoche en otra balacera impactaron a un bebé de pocos meses y cada vida, cada vida que se pierde es realmente, en fin, de una tristeza desde lo humano. Ahora, como persona responsable de la política, quienes estamos en cargos donde lideramos, tenemos que tener enorme responsabilidad. Y este gobierno vino precedido de una frase que, bueno, la gente se ilusionó como era la paz y el orden y atrás no tenía ni equipos, ni programas, ni proyectos, no invirtió. Justamente en estos momentos está el ministro de Seguridad, Rimueli, y alguno de su equipo dando cuenta de lo poco que hicieron con la ley de emergencia que les permitía rápidamente comprar, equiparse, tener más patrulleros, mejores equipos, mejores armamentos. Y uno ve un gobierno de brazos caídos, mientras el delito está súper activo, con tecnología, con sofisticación en sus maneras de comunicarse y de actuar, y el Estado lo mira pasivo, lento, le viene muy de atrás. Para poder reducir estos hechos de violencia desde su espacio, ¿qué medidas proponen? Y también, ¿de qué depende que se implementen? Bueno, nada es una solución mágica. Vuelvo a decir, cuando Perotti dijo la paz y el orden como si con eso, y con esa voy a darle, digamos, el crédito de que haya pensado que fuera verdad, con eso solo no es suficiente. Primero creo que hay que hacer un gran acuerdo político porque el tema ha tomado una seriedad inédita, y después hay que hacer varias cosas juntas y a la par. Hay que fortalecer a la policía para que, como digo, tenga un plan de acción, sepa cómo controlar, tenga sus equipamientos, tenga un control rápido de que si esas estrategias se cumplen. Segundo, hay que invertir en la justicia penal. No puede ser que la justicia venga más atrás, con poco personal, con escasos elementos para investigar. Tercero, hay que apoyar la política social. Hoy hay muchos chicos en estado de vulnerabilidad que caen en el delito porque el Estado los abandonó y los dejó solos, y el narco en especial y otros delitos los cooptan, como que los meten adentro de una red de delincuencia, de la cual después les cuesta salir. Tercero, la relación con la nación. Porque hoy el narcotráfico, el peor de nuestros delitos, tiene que ser juzgado por fiscalías y jueces federales, que hace 40 años que no se crean en Rosario. Bueno, todo esto, digo, actuando con enorme responsabilidad, con mucha cantidad de trabajo, que también, la verdad, hacemos cargo de este gobierno. No ha tenido estrategia y ha trabajado muy poco, y eso se nota, y no está en las zonas calientes y no la conoce. Así que, bueno, desde el minuto cero vamos a tener que trabajar mucho. También, diputada, le quería preguntar, de tomar un caso como ejemplo, podríamos tomar varios, pero bueno, ayer se conoció la sentencia del caso de Fernando Baez Sosa, que tuvo penas altas, podríamos decir. ¿Usted cree que la justicia tiene una doble vara? Porque si lo comparamos con condenas en homicidios, en el contexto de robo, suelen ser mucho menores las condenas, en comparación a las de este caso que yo les mencionaba. ¿Usted cree que hay una doble vara en la justicia? Bueno, creo que, sin duda, hay una influencia de lo que la sociedad piensa y comunica a través, justamente, de los medios de comunicación, de las redes sociales. Hoy hay una puesta en escena de los temas muy potente, muy inmediata, que quizá antes uno esperaba el diario y la radio y ahí paraba. Y hoy estamos constantemente con algunas noticias, con un desarrollo que se mete dentro de la vida de la gente. Y creo que, para los jueces, no es ajeno todo eso. Ojalá tuviéramos la misma vara, la misma rapidez, las mismas condenas. Ojalá, en rigor, no hubiera violencia y delito, porque como sociedad tenemos que tender a eso. Pero bueno, cuando uno siente que, si a lo mejor fueran los chicos tan vulnerables, que en lugares de Bailanta muchos y tantos terminan así, con un final tan triste como el de Fernando, uno piensa que todos tendrían que estar condenados y cumpliendo esa condena. ¿Y cómo se puede solucionar este tema para que, bueno, en todos los casos haya una condena justa, más allá de la repercusión que pueda llegar a tener cada caso? Creo que hay que tener una fuerte decisión política y también hay que invertir, porque la justicia hoy en Santa Fe tiene la tercera parte de personal que tiene la provincia de Córdoba, por ejemplo, con menos delitos que nosotros. Entonces, creo que hablo de nuestra provincia y no de la nación, donde la justicia federal, bueno, ya tiene, o las de otras provincias, ¿no? Pero hay que invertir, hay que tener más personal capacitado, hay que capacitar y tomar profesiones que ya no solo son las de abogados. Hoy hay un delito económico que requiere especialistas en ese sentido, hay delitos informáticos que requieren especialistas, hay redes de una complejidad enorme. Entonces, como vuelvo a decir, como gobierno nuestra propuesta es invertir fuertemente en la justicia, en una justicia muy inteligente para ir contra este delito.